Hola a todos, buen día, soy Diana. Hoy en este video quiero hablarles acerca de las propiedades de la pasiflora y cómo dominar al ser amado con ella. La pasiflora es una flor que se encuentra principalmente distribuida en América tropical y subtropical. En el sur del continente asiático, australiano y en Oceanía crecen solamente 22 especies. La pasiflora se considera una planta medicinal y abarca problemas relacionados con el insomnio, los nervios y el estómago, entre otros. La pasiflora es muy efectiva para contrarrestar el insomnio y otros trastornos del sueño, gracias a las propiedades sedantes con las que cuentan. Suele ingerirse una infusión con dos cucharadas de la flor y así logran conciliar el sueño. La planta, además de poseer propiedades sedantes, cuenta con propiedades calmantes, lo que la convierte en una aliada ideal para tratar la ansiedad, los nervios y el estrés. En este caso, no se recomienda el uso de la pasiflora en combinación con medicamentos para dichos problemas. La pasiflora ayuda a reducir la tensión arterial, beneficiando de esta forma las afecciones de hipertensión y del sistema circulatorio. Puedes consultar con tu médico de cabecera si puedes incluir esta flor en tu tratamiento. Esta flor también posee propiedades antiespasmódicas, por lo que puede ayudar a combatir los espasmos nerviosos que se presentan en algunos órganos internos, como por ejemplo los conocidos retorcijones. Como resultado de algunos estudios, se obtuvo que la pasiflora retarda las crisis asmáticas, pero no puede evitarlas. La planta actúa como broncodilatador, lo que ayuda a que el aire circule por los bronquios. También se asegura que la flor de la pasión, como también es conocida, es de gran ayuda para combatir los síndromes de abstinencia. Estos síndromes son los que se presentan cuando, por ejemplo, se deja de fumar o de consumir medicamentos narcóticos. A pesar de sus beneficios medicinales, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben ingerir pasiflora. Esto puede ser contraproducente, ya que la flor puede contraer el útero. Las personas que se encuentren en tratamiento médico que incluya sedantes, ansiolíticos o tranquilizantes no deben ingerir la planta. Antes de una intervención quirúrgica, se debe dejar de tomar pasiflora mínimo con dos semanas de anticipación. La ingesta excesiva de pasiflora puede generar mareos, confusión, coordinación irregular, estado de conciencia alterado e inflamación de los vasos sanguíneos. Hay varios hechizos de amor fuertes con pasiflora que se realizan con el objetivo de dominar a un hombre. Se deben hacer con prudencia, puesto que el abusar de su uso puede traer consecuencias negativas. Pero si los haces con fe, buenas intenciones y no tan frecuentemente, son ideales para relaciones fuera de control. Un hechizo con pasiflora es el siguiente. Haz una cuerda con tres trozos de listón, un trozo color rojo, otro amarillo y otro negro. En un pedazo de papel blanco, escribe con lápiz el nombre de la persona a quien va dirigido el hechizo. Haz la letra pequeña. Después, escribe tu nombre encima con letra más grande. Esparce pasiflora sobre el papel diciendo, por el poder de la madre tierra que me otorga y comparte sus poderes, yo ahora adormezco tus sentidos y solo escucharás mi voz. Enrolla el papel con cuidado de que no se salga la pasiflora y átalo con la cuerda que hiciste haciendo siete nudos mientras repites. Esta cinta representa mi voluntad y la pongo sobre ti. Di el nombre completo de la persona. Me escucharás, obedecerás y actuarás según te ordene. Guarda el pergamino en un lugar que solo tú conozcas. Nadie debe de verlo. Cuando quieras que esta persona te obedezca, debes tomar el rollo entre tus manos, llenarlo de tu energía y dictar la orden. Recuerda que debes tener siempre fe, seguridad en que el ritual funcionará y muy importante. No debes abusar de él. Esto quiere decir que no lo hagas muy frecuentemente. Hazlo con precaución. Gracias a todos por su atención. Aquí en pantalla los únicos y verdaderos datos de Doña Gregoria, que nunca está de más recordarlos. Su único correo, videntegregoria.gmail.com. Doña Gregoria no utiliza ninguna red social y únicamente acepta donaciones libres y voluntarias. Jamás cobra por su ayuda. Que Dios y la Virgen los bendigan a todos.